Hola, hola chicos, bienvenidos una vez más a este canal, mi nombre es Nathalie, por si no me conocían y son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban, activen la campana de notificaciones y si es que les gusta este video, le den un mega like. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo mis favoritos del mes de febrero, gracias a Dios ya estamos a marzo. Pero, que rápido se pasa el tiempo, ¿no? O sea, enero se tardó 50 días en pasar y febrero se tardó 5 días, o sea, se fue súper, súper rápido, entonces, bueno, vamos a comenzar con los favoritos que es a lo que vinimos y ¿con qué será bueno que comencemos? Chicos, aquí nunca hay ruido, esta colonia es súper tranquila y ahora que estoy grabando, pasan carros, pasan motos, pasa el señor de las tortillas, pasa el señor de los helados, pasa todo el mundo. Ok, vamos a comenzar con los favoritos, pues del cabello, porque sí hay cosas que comentar acerca de, entonces vamos a comenzar con ello. Ustedes saben que hace poco les comenté, creo que en Instagram y también en algún que otro video de por aquí, que estuve abuseando del calor de la plancha, también el calor de la secadora y mi cabello se tostó, literalmente. Entonces, ahorita está como que en proceso de recuperación, realmente ha sido un proceso no tan lento, pero tampoco tan súper rápido, entonces creo que vamos bastante bien. Los productos que estoy utilizando ahorita son los siguientes y realmente funcionan, sí funcionan porque realmente mi cabello estaba súper dañado. El primero que tengo por aquí es de la marca de Fermodil, es este bifásico, les puedo decir, dice que rehidratación profunda, realmente siento que este producto antes era más bueno. Ahorita siento que ha batallado un poquito con la reconstrucción de mi cabello para rehidratarlo, como dice aquí. Y sí, siento que ha batallado un poquito, ya se va a terminar, como pueden ver. La cuestión es que si lo compraría, no lo sé. Quiero probar una línea completa que ahorita les voy a hablar de ella, pero por ejemplo, para el cabello de Gabrielito, que es un cabello que no está procesado, que no tiene tintes, para el cabello de Coraline, siento que cuidarlo con esto está bastante bien, pero un cabello como el mío, que ya le metí tintes, que la secadora, la tenaza, la plancha, todo eso, siento que le batalla un poquito. Es un producto bueno, pero yo lo recomiendo más para cabellos, para cabellos, bueno sí, para cabello natural, o sea que no tiene ningún tipo de tinte ni de nada. Ok, este lo volvería a comprar, tal vez sí, para los niños, o también para mí, tal vez, solamente como que para darle un plus a mi maquillaje, a mi cabello, pero solamente. Entonces, bueno, ahora continuamos con este de aquí, que se los mostré hace poquito también en un, creo que fue en un blog. Se llama Color Shot, es así como se llama la marca, Color Shot, porque me habían preguntado. Es un producto, es un tratamiento para utilizarlo, por ejemplo, con la tenaza, porque es un protector térmico. Si me hago rizos, lo que sea que me haga, aquí dice que es para el liso perfecto, pero si me hago rizos, o sea lo que sea que me haga, me dura bastante lo que es el producto, el perdón, el peinado, por así decirlo. Entonces, me gusta mucho, sí ha ayudado a mi cabello bastante a protegerlo del calor, entonces es un producto que sí recomiendo, que sí me gusta. Y obviamente, si vas a abusar tanto de la plancha, este tipo de productos, cual sea, sí batallan para protegerlo. Entonces, yo te recomiendo no abusar de la plancha ni nada por el estilo. Así que, es un producto que es bastante económico, creo que no me costó ni $60 pesos y me gusta también cómo me deja el cabello, cómo lo protege. Y sí, es un 10 este producto. Y ahora sí, vamos con los productos que les comentaba, que me han ayudado un montón en la restauración de mi cabello. Comenzando por el shampoo, el Birkon, es el hidrahialurónico. Me gusta muchísimo, dice que da hidratación hasta 72 horas. Gracias, realmente ahorita yo me estoy tallando, me estoy tallando, sí, me estoy lavando el cabello todos los días porque quiero que esto funcione rápido porque me desespera ver mi cabello seco, sin vida. De hecho, ahorita gracias a este producto y a los que le sigue, estoy muy contenta porque ya se ve con más vida mi cabello, ya se ve con más brillo, ya no se ve tan opaco, tan seco. Y eso era lo que pasaba, que se veía bastante seco. Entonces, este producto me gusta muchísimo. Junto con el acondicionador, no hace mucho que lo acabo de integrar a lo que fue la rutina del cuidado del cabello. Pero, o sea, los dos juntos hacen una explosión. O sea, se siente el cabello más suavecito, se ve más hidratado. Entonces, me gusta muchísimo esta línea. Gracias a ustedes yo la probé porque les pedí recomendaciones y muchos me dijeron, hidrayalurónico, Natalie, es el top, te va a funcionar. Entonces, bueno, aquí está. Me gusta muchísimo y hace, la semana pasada, integré lo que es la crema para peinar. Sé que acaban de lanzar la mascarilla, que las mascarillas de L'Oreal me encantan. Son un 10 de 10. La voy a comprar porque, o sea, yo necesito que todo esto funcione lo más rápido posible. Así que aquí está. Es una crema que, pues sí, en realidad me gusta. ¿Qué, papá? ¿Qué pasa? Ese no, papi. No tiene pila, te acabaste la pila. Te acabaste la pila. Este. Sí, como les decía, son productos que me gustan muchísimo, que me han dejado con la boca abierta, han superado mis expectativas. Así que son un 10 de 10 y por eso están en los favoritos. Ahora sí, vamos con el cuidado, con el skin care que realmente son muy poquitos productos, perdón. Son nada más dos. Bavaria. Ahora, hace poquito les hablé de este producto en Instagram, que les iba a decir si me gustaba o no me gustaba. Obviamente les voy a dejar el update en Instagram también para que ustedes vean y se quede ahí. Me gusta muchísimo. Puedo decirles que es muy comparable con el ácido hialurónico de L'Oreal. Bastante comparable. Ha dejado mi... Es que no, ustedes no saben. Realmente funciona este producto. Si alguien lo ha probado, cuéntenme acá bajito en los comentarios y denme su opinión. Muy comparable al de L'Oreal. El de L'Oreal cuesta casi 300 pesos. Este cuesta, creo que menos de 170 pesos, 160 y algo, 69 creo. Me gusta muchísimo. Muchísimo. Contiene 30 mililitros, igual que el de L'Oreal. Así que, aparte, este trae un... En su dispensador trae una cosita que hace que se retire todo el producto, todo el excedente, todo el exceso. Así que, 10 de 10, chicos. Me ha gustado muchísimo. Y, obviamente, eso se termina y lo voy a volver a comprar. Como les digo, es muy comparable al de L'Oreal. Y, por menos precio, por casi la mitad. O sea, sí, me gusta. Y sigue estando en mis favoritos este contorno de la marca de Colortone con cafeína. Miren, ya se va a acabar. Ya va como por aquí. Es el primero que me voy a acabar. Pero, realmente, desinflama la zona de la ojera. Y, aparte, te da hidratación. Te ayuda... Sí, me encanta. Es un producto que ya les había hablado de él. Que ya había estado en un video de favoritos. Y, pues, obviamente, se los vuelvo a mostrar porque sigue siendo mi favorito. Entonces, ahora sí, vamos a continuar con los productos favoritos del mes. Perdón, del maquillaje. Y estos, ahí sí les encargo. Sí son bastantitos. Pero, quiero decirles, muchos de ellos no son productos nuevos. Son productos que volví a redescubrir. Que me gustan muchísimo. Y que, en lo personal, a mi tipo de piel le ha funcionado. ¿Ok? Comenzando con el... ¿Cómo se llamaba? Poreless Face Filter de la marca de Italia Deluxe con extracto de cannabis. Me gusta muchísimo. Pero bastante. Este producto se va a terminar y lo voy a volver a comprar. Me gusta en combinación con la base que les voy a mostrar en un momento. Me dura el maquillaje muchísimo tiempo. Me rellena bastante bien los poros durante muchísimo tiempo. De hecho, en el video del Project Pan que les va a aparecer por aquí, si no lo han visto. En ese video les mostré mi maquillaje con 12 horas, chicos. Sin retoque. Con 12 horas de aplicación. Y se veía bastante bien. Entonces, ah, y no tenía fijador de maquillaje. Así que, un muy buen producto. Me encanta y lo super mega recomiendo. Después continuamos con este gloss que es precisamente el que traigo ahorita. Es de la marca de Italia Deluxe en el tono 13 Tis. Me gusta muchísimo. Es muy, muy bonito. Me lo aplico y me lo aplico y me lo aplico. Y, bueno, esto probablemente vaya a salir también en un video de productos terminados. Porque cuando no tengo ganas de maquillarme, chicos, sobre todo, que solamente aplico este de aquí. Lo aplico. Me aplico un polvito. Y ya. La máscara de pestañas, la ceja, esto. Y terminé. Ah, y un poquito de rubor. Porque ni siquiera contorno utilizamos cuando no tengo ganas de maquillarme. Así que, es un producto que me gusta muchísimo. Se va desgastando. Tiene solamente un poquito de color. Es un 10 de 10, chicos. Obviamente, no te dura todo el día. Hay que estarlo retocando. Pero, es un producto que se ve bastante bonito. El, este, de la marca de Duo. El pegamento para pestañas. Me gusta mucho. Es muy comparable al de Kiss. El de Kiss ya se me terminó, chicos. Y, pues, continué con este. Y me ha gustado mucho porque... Como les decía. Me dura bastante bien la pestaña pegadita. Así que, es un 10 de 10 también. Ustedes disculpen a Gabrielito. Anda muy feliz. Después, continuamos con un producto que ya le llegamos al pan, chicos. Sí. La paleta de Luis Torres en colaboración con Beauty Creations. ¿Ustedes qué creen? ¿Me gusta o no me gusta? Me encanta, chicos. A veces, quiero dejarla de utilizar. Quiero soltarla porque quiero utilizar otros productos. Pero, no puedo. Realmente, no puedo. Me gusta muchísimo. Ya ha salido en favoritos del 2000 no sé qué. Favoritos del mes de no sé qué. En el siguiente y en el siguiente mes. Me gusta. Así que, es una paleta que, lastimosamente, no fue permanente. Pero, era una... Es una muy buena paleta. También, esta paleta de la marca de Beauty Creations. De rostro también. Sus rubores. Mi favorito es este de por acá. Lo siento bastante único. El iluminador no es mi top, la verdad. Pero, los rubores siento que son bastante bonitos. El empaque me gusta. El producto dura un montón. Me gusta muchísimo. Siento que Beauty Creations hace muy buenas cosas. Como, por ejemplo, su corrector. Este ya me lo terminé, chicos. Ya, ahorita estoy utilizando otros correctores. Porque este ya no le sale, chicos. Ya, por más que le rasco y le rasco, no sale. Ya. Sí. Se terminó por completo. Este es en el tono C5. Y sí, es un producto que me voy a volver a comprar. Porque me dura bastante bien la ojera. O sea, no se me vea vejentada ni nada por el estilo. Durante las 12 horas que andamos maquilladas. Así que, me gusta. Es un 10 de 10. Otro producto que me gusta un montón. Que he estado utilizando mucho últimamente. Es esta paleta de la marca de Bisú. De contornos. Este es el contorneador para rostro 02. Y el que más me gusta es este de por acá. Aplico un poquito y ustedes no saben. Me gusta muchísimo. Sobre todo porque siento que hace buen contraste con el tono de cabello que traigo ahorita. Es una paleta económica. El contorno dura muy bien durante muchas horas. Así que, es un 10 de 10 también. Tenemos por acá una máscara de pestañas. Es que es la Voluminous Original de la marca de L'Oreal. Este fue un regalo de Marta. No la utilizaba al principio porque la primera vez que la utilicé dije. No me atrapa tanto como la de Essence. La Lash Princess. En la tonalidad verde. Pero da la casualidad que la de Lash Princess no dura mucho tiempo. Y comienza a mancharte la oreja. La ojera. Esta no pasa, chicos. Esta aguanta muy bien las 12 horas con la pestañita bien parada. Me gusta muchísimo también. Es un 10 de 10. Y continuamos con este rubor de la marca de Colourpop. Este me lo vendió mi prima, mi sobrina. Me gusta mucho. Este está en la colaboración con The Inkelverse. Es el Super Shock Chic. Y en el tono Darling. Creo que es así como se pronuncia. Es un rubor en crema. Ahí se le ve la ondita donde realmente lo he utilizado muchísimo, chicos. Muchísimo. También siento que es un tono bastante original. Con este ni siquiera necesitas aplicar tu iluminador porque te da una luminosidad muy discreta. Y este sobre todo lo utilizo cuando no quiero mucho maquillaje, cuando tengo flojera. Me gusta mucho. También es un 10 de 10. Me gustaría probar más cosas de Colourpop. Ya veremos qué pasa con el tiempo. Pero al menos esta fórmula me gusta mucho y dura bastante. ¿Ok? Ya casi andamos terminando. Sí, ya nomás falta lo que es la... No. Se me andaba pasando un producto, chicos. Pero ya regresamos. ¿Ok? Son dos productos los que faltan. Uno de ellos es la base de bogey. Esta de por aquí que se llama base de maquillaje mate natural con filtro solar. ¿Cuánto tiene filtro solar? No dice. Pero dice que tiene filtro solar. Dura hasta 11 horas. ¿Intacta? No. Pero con un buen estado, sí. En ese video estaba utilizando esta base de maquillaje, chicos. Esta base, no les voy a sacar el producto porque realmente es muy poquito lo que tiene. Y quiero hacerme un video con mis productos favoritos para que ustedes vean cómo se integran. Chicos, este producto ya tiene mucho tiempo en el mercado. Y hace poquito... No hace mucho. Yo creo que aproximadamente un año comenzaron a salir las bases esas que son súper líquidas. Que supuestamente te dan un efecto más natural. L'Oreal sacó... Que son serums supuestamente. Bueno, esta cosa es exactamente lo mismo, chicos. Obviamente no tienen esos beneficios que de ácido y alurónico y no sé qué tanta cosa más le ponen. Pero hace exactamente lo mismo. Es como una tinta. La tinta se ve bastante parejita. Se ve bastante bonita. Me encanta. Sí deja ese soft mate, como le dicen. Que es un mate más natural, más ligero, ¿no? Como las bases súper matificantes. Entonces, es un producto que me gusta. Me gusta. Es en el tono trigo. Y esto, obviamente, lo voy a volver a comprar. A veces le dudo, chicos, porque sé que si la compro no la voy a dejar de utilizar. Sobre todo porque me maquillo para ir a trabajar. Y no. El tono es perfecto para mí. O sea, la duración. No, es una cosa bárbara. Bárbara. Yo soy piel seca y es bastante gentil, como les digo, con mi piel seca. A pesar de que es mate. Entonces, la quiero volver a comprar. La súper mega recomiendo. Espero y no la hayan descontinuado. Porque ya la iba a tirar. Y dije, ¿para qué? Ya no la utilizo. Quiero más cobertura. Bla, 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 bla. Y créanme que tiene una cobertura bastante bonita. Últimamente yo sufro mucho de granitos por aquí. Porque ya descubrí que producto era el que me sacaba los granitos. Después les cuento en algún video. Pero sí, es un producto que voy a volver a comprar. Que sí quiero volver a comprar. Que me gusta muchísimo. Y espero que no haya descontinuado. Y ahora sí, ya para cerrar este video. El polvo de la marca de Beauty Creations. Es un polvo súper bueno, chicos. Súper bueno. Tanto como para retocar y así. Aquí van a ver ustedes. Ya llevamos la mitad casi. Me encanta. Es un muy buen producto. Este creo que era el tono más claro. O sea, está el traslúcido. Uno con color y después otro con color, creo. Este es el primero con color. Entonces, el del medio, pues. Me gusta muchísimo. Mucho, mucho, mucho. No lo quiero dejar de soltar. No lo quiero dejar de soltar. No lo quiero soltar. Pero definitivamente tengo que seguir utilizando mis otros productos. Como los que metí al proyecto Pani y así. Lo único malo, chicos, es el empaque es muy bonito. Se ve bastante lujosito. Pero espero y ahí lo logre captar la cámara. Se despostilla. O sea, sí se le cae el color. Entonces, yo que lo traigo en la bolsa, pues anda ahí revolteando con todas las cosas. Solamente es eso. Pero el producto en sí, el polvo, es bastante bueno. Así que eso ha sido todo por mis favoritos del mes de marzo. Ahora sí incluimos un poquito de todo. Cuéntenme acá abajito en los comentarios qué les parece. Cuáles fueron sus favoritos de este mes. No olviden que pueden suscribirse. Activar la campanita de notificaciones. Darle like a este video. Y compartirlo. ¿Por qué no? A quien ustedes crean que le pueda ser interesante este contenido. Yo los dejo hasta aquí porque me tengo que desmaquillar. Me tengo que bañar. Y ahora sí me tengo que arreglar para irme a trabajar. Y a ver si alcanzo a editar video. Los dejo hasta aquí. Los veo en un próximo video. Bye, bye.